Con el auspicio de PTR, vívelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Comenzamos la revisión de las noticias más relevantes y destacadas de los últimos días. Y aparte del material que preparó para ustedes en las distintas ediciones centrales de noticias de nuestro canal, el Departamento de Prensa de Quinta Visión. Le invito entonces a que me acompañe. Instituto Noruego NILU, descarto que concentraciones de compuestos en el aire de Concon, Quintero y Puchuncabí sean riesgosas para la salud. Los resultados del análisis ambiental realizado en las comunas de Quintero, Puchuncabí y Concon por parte de expertos del Instituto Noruego de Investigación del Aire, NILU, descartaron que existan concentraciones riesgosas de compuestos peligrosos para la salud de sus habitantes. Así se conoció este viernes al entregarse los resultados del estudio encargado por el gobierno, agregando a la autoridad medioambiental que la presencia de estos gases no es más alta que la existente en las ciudades europeas. Como Ministerio del Medio Ambiente recogimos este mandato al presidente Piñera y contratamos a los mejores del mundo, que es el NILU, este centro de investigación de calidad del aire de Noruega, quienes durante los meses de noviembre y enero estuvieron tomando muestras para analizarla y determinar en qué compuestos orgánicos volátiles, que no teníamos la capacidad como Estado de medir, habían presentes en el aire de estas tres comunas. El Ministerio va a construir y equipar un laboratorio de toma de muestras que va a estar en la zona entre Quintero y Puchoncabí para poder traer expertos y tener equipos que permanentemente estén midiendo estos gases y otros y asegurarnos de aquello que dijo el presidente, un antes y un después en Quintero y Puchoncabí que se está cumpliendo. El estudio se realizó tras los hechos de contaminación ocurridos en octubre del año pasado en estas ciudades, previo a la aplicación del plan de descontaminación, solicitándose además la construcción de una planta de disminución de azufre. El principal aportante de la contaminación es la refinería y eso está demostrado además con estos estudios, lo que reafirma también la necesidad de sacar muy nuevo el plan de descontaminación y además de que ENAP refinería cumpla con todos los requerimientos que le ha hecho la superintendencia en estos últimos años. Es de esperar en el fondo, tal como decía el alcalde de Quintero, de poder hacer las mediciones en otras condiciones en otro periodo, en invierno en este caso, porque efectivamente se ha comprobado que el lugar donde está situada la bahía justamente, las condiciones atmosféricas también podrían generar estos episodios que ocurrieron. Las muestras fueron realizadas entre noviembre de 2018 y enero de 2019, abarcando 17 lugares de Quintero, Puchuncabí y Ventanas, además en 11 sectores de Concon, incluyendo zonas donde se ubican colegios y áreas residenciales. Esperamos que en un corto plazo, ¿cierto?, podamos tener estas medidas implementadas, por ejemplo, modernizar las estaciones de monitoreo que hoy día existen, son muy antiguas, no están en red, hoy están en línea, falta trabajo por hacer, pero esto es parte del trabajo serio que está tomando el gobierno del Estado. Nosotros seguimos insistiendo en esta apelación al recurso de protección, yo espero que se nos alegue en los próximos días la Corte Suprema, y del mismo modo estamos siguiendo también, de muy de cerca, la investigación que está haciendo la Fiscalía respecto a los hechos que ocurrieron en octubre. Vale recordar que el Plan de Descontaminación Atmosférica para Quintero, Puchuncabí y Concon, que se encuentra en proceso de toma de razón en la Contraloría General de la República, establece el control de emisión de compuestos orgánicos volátiles que actualmente no cuenta con regulación. Presidente Sebastián Peñera cerró el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa, más conocido como CREAD de Playa Ancha, reemplazándolo por cuatro nuevas residencias familiares ubicadas en barrios Cerro Alegre, Viña del Mar, Villa Alemana y Quillota. El presidente de la República, Sebastián Peñera, encabezó el cierre definitivo del Centro de Reparación Especializada de Administración Directa, CREAD, de Playa Ancha, junto al Ministro de Justicia y Derechos Humanos y la directora del Cenami, en el marco de su anuncio del año pasado de cambiar la forma de trato hacia los niños tras la crisis del Cenami. Es obvio y evidente que basta mirar la cantidad de rejas, candados, muros altos, la falta de espacios verdes para darse cuenta de que era muy difícil que algún niño o niña pudiese rehabilitarse, sanarse del daño que la propia sociedad le había causado en un lugar como este. Todos los CREAD y Centros de Menores de Chile serán erradicados ya que se reemplazarán por otro modelo, que consiste en una casa con menor cantidad de niños donde se busca crear un ambiente más familiar. No solo se cierra un centro que fracasó en su modelo para tratar a los niños vulnerables, sino que significa el inicio de un nuevo trato para la niñez vulnerable. Con este nuevo proyecto se pretende cambiar el trato que se le daba a los menores en este tipo de centros, entregándoles cariño, reincorporándolos a la sociedad, integrándolos a la educación y haciéndoles sentir libres. Y es doloroso que el Estado al que se le asigna la responsabilidad de cuidar, de rehabilitar, de sanar a los niños más vulnerables de nuestra sociedad, en lugar de haber cumplido con ese deber, los haya violentado, los haya abusado e incluso en muchos casos, muchos niños murieron en los centros del Sename que presuntamente estaban para protegerlos. El Estado de Chile vulnera 18 artículos de la Convención de los Derechos del Niño. Esta es la mayor vulneración de los derechos en democracia y por eso nosotros consideramos claramente que el Estado tiene que hacerse cargo. Son varios los factores que influyen en el cierre de estos centros, como el maltrato, el abuso, violaciones y las escasas atenciones médicas. Los niños son niños tremendamente dañados, con una trayectoria de vida tremendamente compleja y que por lo tanto tienen problemas, tienen problemas de control de impulso, tienen problemas de trabajo y nuestros funcionarios tienen que hacer, evidentemente que tienen problemas, evidentemente que tienen crisis y nuestros funcionarios solos no son capaces, como lo dijo el presidente la otra vez, que requeríamos el apoyo, el intersector. Nosotros acá hemos hecho un trabajo con los chiquillos, los funcionarios no son los maltratadores, el Estado que ha maltratado a los chiquillos, no nosotros. Ahora están en una residencia que todavía no están bien, se cambió de casa solamente, pero el modelo todavía no funciona como corresponde. Porque faltan las redes que ellos nos prometieron, que iba a haber salud principalmente para los niños, iban a ser prioridad, educación y salud mental, que es nuestra gran demanda hoy, más la drogodependencia. Para reemplazar estas dependencias, se abrieron cuatro casas de acogidas para los niños vulnerados, radicadas en la ciudad de Viña del Mar, Valparaíso, Villa Alemana y Quillota, pretendiendo que este año se abran 12 nuevas residencias en nuestro país. Ministro de Vivienda señaló que durante el primer semestre de este año se va a iniciar construcción de nuevas casas para familias damnificadas con el incendio en el sector Callejón Cabrera de Limache. Viviendas de 55 metros cuadrados que contarán con tres dormitorios, un baño, cocina, comedor y lavadero, consideran las alternativas de diseño para las nuevas casas de 13 familias de las 29 que perdieron todo durante el incendio de enero pasado que afectó al sector de Callejón Cabrera en Limache y que comenzarán a construirse durante el primer semestre de este año. Así lo destacó el ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristian Monquever, quien llegó al sector para ser parte de un taller de elección de viviendas. Es ver toda la gente que tiene preocupación por nosotros, que nos están dando una oportunidad, o sea, era una emoción ver las casitas chicas que aquí están, esta es la que elegí yo, y saber que vamos a tener oportunidad de pararlos de nuevo, o sea, ya están más que parados, así que es bien. El plazo ha sido súper corto, se ha hecho todo muy rápido, muy agradecido de todas las personas que han participado en esto, y sí, hoy elegimos nuestra casita, así que esperando con ansia que se empiece a realizar el proyecto. El catástrofe en el sector afectado arrojó un total de 41 viviendas dañadas, de las cuales 27 resultaron con daño total producto de las llamas, mientras que otras dos resultaron con daño parcial y otras 14 no tuvieron afectación por el siniestro. Además se estableció que 78 personas de 29 familias resultaron damnificadas. ¿Qué es lo que se está haciendo? En el fondo que la gente empiece ya a edificar, a soñar, a planificar, cómo quiere su vivienda definitiva, cómo la va a instalar en sus terrenos, y la tipología de vivienda que ellos quieren ocupar e instalar en cada una de sus propiedades. Hoy día la gente ya está soñando el poder retornar a sus viviendas definitivas. Hace algunas semanas atrás entregamos las viviendas de emergencia, pero esto no ha terminado. Hay plazos que queremos cumplir. Se nos dijo seis meses para la entrega de los títulos de dominio, y se está trabajando en eso con bienes nacionales. Y se nos dijo no más allá de diciembre para la entrega de las llaves con las viviendas definitivas, y ese es uno de los plazos ambiciosos que hoy día estamos trabajando para poder cumplir. Con la información recopilada, se estableció la asignación directa de un subsidio de construcción en sitio propio que puede llegar a 28 millones de pesos. A esta solución optarán las 17 familias damnificadas, mientras que el resto de los afectados se acogió a las siguientes alternativas. Una a un subsidio de arriendo, dos a subsidio de adquisición de vivienda, cinco familias optaron por banco de materiales y dos no calificaron al beneficio. Un importante avance presentan obras de soporte para la construcción del nuevo puente Los Castaños. Un total de 27 pilotes de los 42 enterrados a 20 metros de profundidad, que servirán de soporte para los cimientos de la estructura, ya se encuentran instalados como parte del proyecto de construcción del nuevo puente Los Castaños, que unirá al sector norte-sur por el oriente de Viña del Mar. Trabajos que se realizan en el lecho del estero entre Puente Canche y Calle Peña Blanca, cuyos avances conocieron las autoridades comunales y regionales. Hoy día vamos a tener un puente importante en un sector muy importante de Viña del Mar, como es para despejar los atoches que se producen en la conexión de Forestal con Miraflores, y por supuesto que era muy esperado. Son importantes porque crean nueva vialidad. De hecho, tenemos toda una propuesta completa de diversos proyectos que hemos levantado en conjunto con otras carteras, la mesa que hicimos con Planificación y Desarrollo del Ministerio de Transporte, y nos interesa mucho avanzar en medidas como esta, que generan más capacidad en la malla, en la red de transporte. Construcción que se espera esté concluida para mediados de 2020, y que se transforma en la partida para otra serie de iniciativas relacionadas con el ámbito vial, entre ellas la proyección de otros dos puentes sobre el estero de Viña del Mar. Hacen falta dos puentes más adicionales, y el MOB está realizando los estudios, como también los estudios de la vía PIV en Reñaca, y otros proyectos en la zona alta de Viña del Mar, que son de importancia vial. Hay que ver las estructuras, desde el túnel Los Gemelos, hacia el cementerio de Concon, hay que revisar ese sector, la Rotonda de Santa Julia, distintos sectores que hoy día están produciendo mucho atochamiento y mucha pérdida de tiempo para la población, además de inseguridad. La iniciativa que permitirá descongestionar el sector y el puente mercado, implica una inversión cercana a los 6.000 millones de pesos financiada por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Dentro de las posibilidades que nosotros tenemos con los fondos de espejo del Transantiago, que son, por lo demás, bastante escasos, nosotros podemos destinar parte importante de aquello a obras como esta, obras de importancia vial. Hoy día atrás, a mi espalda, está una obra en ejecución, una obra que bordea los 6.000 millones de pesos, una obra que ratifica, ¿no es cierto?, una puesta en marcha de una ciudad que está en pleno desarrollo. Previo al anclaje de los pilotes, en el sector ya se hizo un muro antisocavamiento, para evitar, ante una posible crecida del estero, que los cimientos se vean afectados, como también paralelamente se está ejecutando la intervención del cauce de calle Simón Bolívar, obras que tendrán una duración de entre 3 y 4 meses. Por tres votos a favor, Corte de Apelaciones de Valparaíso, acogió recurso a favor de paciente con conina que necesita con urgencia un trasplante de médula ósea. Ahora, se espera que el Consejo de Defensa del Estado no apele a la determinación. Un llamado para que el Consejo de Defensa del Estado, en representación del Ministerio de Salud, no apele ante la Corte Suprema de Justicia, por el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que obliga a la Secretaría de Estado a realizar con urgencia un trasplante de médula ósea a Francisca Pérez, de 36 años de edad, realizaron este martes la paciente, el senador Francisco Chaguán, y el diputado Andrés Celis. Pese a que su cáncer está en remisión, podría volver en cualquier momento, lo que necesitaría una quimioterapia mucho más agresiva que las anteriores. La única opción que le queda es la intervención urgente, pero había sido negada en tres oportunidades anteriores por el Comité de Trasplante Ministerial. Yo estoy contra el tiempo, y lo dicen los médicos, lo dice la estadística, lo dice todo. A mí el cáncer me puede volver en un periodo de tres a cuatro meses, y voy en el tercer mes. Entonces ya estoy contra el tiempo, y estoy en el momento preciso para hacerme el trasplante. Al Consejo de Defensa del Estado, para que no apele de este fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Un fallo 3 a 0, que en definitiva marca la protección del derecho a la vida consagrado constitucionalmente. A contarle que el dictamen que obliga al Ministerio a asegurar todas las medidas financieras y médicas para realizar el trasplante sea ejecutoreado, el Consejo de Defensa del Estado tiene un plazo de cinco días para apelar a la Corte Suprema. Es aplicar la lógica a este caso en concreto, donde la única opción de vida que tiene Francisca, y que es financiada por las garantías especiales de salud, y no estaban siéndolo, tengan que ser cumplidas, digamos, por el Ministerio, que la sentencia dice claramente, esta decisión es ilegal y es arbitraria. En la ocasión, además se informó que a partir de este fallo, se creará un frente común para presentar recursos de protección en favor de pacientes de todo Chile, que se encuentren en casos de similares características. En Colegio Municipal de Villa Alemana se conmemoró el día contra el ciberacoso escolar en la región de Valparaíso. En un 115% en 2018 en comparación con 2017, aumentaron las denuncias de ciberacoso escolar en nuestra región, una situación que concuerda con lo que ocurre a nivel nacional, por lo que como una forma de crear conciencia sobre la necesidad de prevenir y evitar este problema en los colegios, el Ministerio de Educación incorporó en el calendario escolar el 14 de marzo como el día contra el ciberacoso. A nivel regional, esta fecha se resaltó durante una jornada de trabajo grupal escolar y de la proyección del documental No Más Bullying, junto a alumnos del Colegio Municipal Whitmill College y encargados de convivencia escolar. En el momento de empatizar, igual ha sido fuerte, porque veo como la otra persona está sufriendo por los comentarios que recibe. Entonces, más allá de ir a ayudar y decirle no, tienes que hacer esto, y tienes que refugiarte con esto, háblalo, igual para la otra persona le cuesta, porque si apenas puede confiar en una, a pesar de todos los comentarios que le llegan, se siente sola. En la oportunidad, la Ceremi de Educación realizó un llamado a los establecimientos educacionales a sumarse en la realización de instancias de reflexión y dinámica de grupo, con el fin de visibilizar las consecuencias del ciberacoso escolar. Un factor protector para todos estos niños y jóvenes, sin duda, es la comunicación, es la afectividad, es conocer mucho la emocionalidad de los niños, hablar de las emociones, los niños sepan qué les pasa, qué sienten, porque cuando se dicen palabras, nosotros no sabemos el efecto que esas palabras pueden tener el otro. Labor preventiva, que es la educación municipal de Villa Alemana, se está potenciando a partir del trabajo conjunto en el ámbito del buen trato y la sana convivencia en los establecimientos municipales. Nuestros estudiantes, en la medida que sean acompañados con adultos, que son el cuerpo docente y los asistentes de la educación, que nosotros seamos ejemplo de buen trato, ejemplo de buen hablar, ejemplo de validar al estudiante en su proceso formativo, ellos van a tener más habilidades sociales para este fenómeno que significa el acoso. Como fenómeno tenemos que tener conciencia que existe, el punto es qué habilidades vamos a fortalecer a nivel de educación municipal para que los estudiantes sean dirimir, sepan dirimir y sepan afrontar estas situaciones. Por su parte, desde la Superintendencia de Educación, se llamó a los colegios a actualizar sus protocolos de sana convivencia de acuerdo a la normativa vigente en este tipo de casos, estableciéndose los lineamientos a seguir en caso de una denuncia de este tipo. Es el mismo colegio que realiza los primeros pasos de investigación. Luego de eso, como hay debidos procesos, lo importante es pasar toda la investigación del establecimiento y ojalá pudiese resolverse acá. Si no es así, pasa a la Superintendencia muchas veces como una denuncia, como una consulta y nosotros hacemos también los procesos de investigación a través de la fiscalización. Dentro de las diversas iniciativas que buscan reforzar el trabajo de la Agenda de Convivencia Escolar se encuentran la Mesa de Trabajo para la Convivencia Escolar, la Campaña Hay Palabras que Matan, el Compromiso Sana Convivencia, el Fondo Innova Convivencia, el Día Contra el Ciberacoso y el Día de la Convivencia Escolar. Programa 4 a 7 de CERNAMEJ aumentará cupos para mujeres de Villa Alemana gracias a gestión municipal. Un total de 25 nuevos cupos como una forma de continuar e incrementar las posibilidades de desarrollo de las mujeres en la comuna gestionó el municipio ante el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género para este 2019 como parte del programa 4 a 7 en Villa Alemana. Así se confirmó durante el evento comunal en conmemoración del Día Internacional de la Mujer realizado en el Teatro Municipal Pompeya. La Municipalidad de Villa Alemana está constantemente trabajando con las mujeres de la comuna llevando a cabo programas para poder facilitarles sus labores día a día y poder así fomentar su desarrollo personal. Es por eso que esta actividad tiene como finalidad reconocer y honrar el esfuerzo de todas aquellas por superarse. Dentro de la misma conmemoración se reconoció mujeres de la comuna que obtuvieron su licencia de conducir clase B gracias al programa Mujeres Jefas de Hogar de Cernamegui de la Municipalidad. Además se entregó una distinción simbólica a una mujer de cada una de las comunas de la provincia del Marga Marga. Un sentido y simbólico reconocimiento a mujeres emprendedoras de las cuatro comunas de la provincia de Marga Marga y también mujeres que hoy día obtuvieron su certificado de licencia de conducir. Ello es posible gracias a la alianza colaborativa que existe entre el municipio de Villa Alemana y nuestro Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género que genera posibilidades para fortalecer la autonomía física y económica y política también de las mujeres. Así es que muy agradecidas de la tremenda convocatoria hoy día de las mujeres. El programa 4-7 busca contribuir a la autonomía económica de las mujeres fortaleciendo sus capacidades para acceder, permanecer y desarrollarse en el trabajo remunerado entregando atención interal a niñas y niños en edad escolar entre los 6 y los 13 años. Tras 109 años de funcionamiento al interior del Sporting de Viña del Mar el Club Inglés de Tenis dejó histórico recinto. Más de 100 años lleva en funcionamiento la institución Launtenis Club o más conocido como Club Inglés de Tenis de Viña del Mar pero debido al término de contrato de comodato por parte de Sporting es que la mañana de este jueves el club de tenis más antiguo de Latinoamérica debió cerrar sus puertas. Tal como se acordó estamos haciendo entrega de nuestro recinto nos vamos con mucha pena con mucha tristeza es el club más antiguo de América Latina este lugar nos albergó durante muchísimo tiempo se pasaron muy buenos momentos la familia compartió crecieron niños jugando tenis la tercera edad también pudo desarrollar actividades hasta muy avanzada edad pero nos vamos tranquilos creo que como directiva se hizo todo lo que estaba a nuestro alcance y esperamos en un futuro no muy lejano volver a levantar nuestro club de tenis. Institución que fue fundada en el año 1864 en los cerros de Valparaíso luego se trasladaron a los terrenos del Sporting a pesar de tener que dejar este lugar aún se proyectan con poder poner dinero en funcionamiento nuevamente esta institución para toda la comunidad inversión de unos 300 millones de pesos para construir un nuevo club con seis canchas de tenis queremos hacer un proyecto que incule el espacio público a la práctica del tenis el terreno en Padre Hurtado queda muy cercano al parque deportivo de la municipalidad entonces una zona estratégica en la que el club inglés pueda aportar un buen espacio público para viña Juan Pablo lleva más de 14 años trabajando en este club de tenis que lo describe como su segundo hogar hoy le trae sentimientos encontrados dejar su labor en este antiguo club sin palabras no cosas que no son sentimientos encontrados ¿por qué? porque aquí hay mucha gente que bueno cosas de la vida se fueron algunos murieron los vi entonces conocí mucha gente que era muy cariñosa y parte casi 14 años de vida estuve aquí el presidente de la institución entregó las llaves a tribunales de justicia civil la mañana de este jueves llaves que por última vez fueron ocupadas para cerrar las puertas definitivamente del club inglés de Viña del Mar gracias a conveni firmado entre los municipios de Limache y Quilpue Limachinas podrán recibir atención gratuita en móviles de salud a una importante atención en terreno tendrán las mujeres de Limache gracias al convenio firmado en enero de este año entre el municipio local y el de Quilpue que permitirá que los cuatro móviles de salud de este segundo municipio puedan prestar atención gratuita los vehículos serán dispuestos en diferentes sectores de la comuna de Limache entregando atención a contar del próximo 29 de marzo de oftalmología odontología mamografías casa de la familia también van a poder tener esa posibilidad de accesibilidad un convenio que se espera entregue beneficios mutuos y que esta iniciativa se extienda a las otras comunas de la provincia y de la región lo más importante más que las municipalidades es que la gente se va a beneficiar hoy día Limache no tiene centro de salud está a punto de tenerlo ya está en proceso de construcción eso demora y es por eso que el respaldo y el apoyo en conjunto con Daniel vamos a trabajar en esta área de salud también hay otras áreas que son importantes para la gente en el ámbito cultural en el ámbito recreativo que vamos a estar trabajando y lo otro que se anunciaba al final la colaboración que vamos a tener entre nuestras farmacias además de lo que significará la atención gratuita por parte de estos cuatro móviles de salud de Limache durante la ocasión ambos alcaldes también anunciaron que la colaboración se extenderá al área de funcionamiento de las farmacias municipales de ambas comunas muy bien comenzamos a cerrar ya aquí nuestra edición de síntesis informativa de Quinta Visión Noticias soy Carlos Jara agradezco la sintonía en nombre de todos quienes hacen posible este trabajo a esta hora y para ustedes ah y por cierto les invitamos a seguir en su canal y para ustedes Con el auspicio de PTR, Vívelo Hoy, hemos presentado Quinta Visión Noticias.